¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer y contarle a los caldenses, contarle a los colombianos de nuestra propuesta es esta lucha por defender la libertad y la democracia en gravísimo riesgo en manos de Juan Manuel Santos, los partidos que lo apoyan y los narcoterroristas de la FARC. Seguir defendiendo la libertad y la democracia es mi causa y es lo que le quiero seguir proponiendo a los colombianos. Lo he hecho con vehemencia y con contundencia en estos tres años y medio y lo seguiré haciendo. Yo he enfrentado a los narcoterroristas de la FARC, a sus delegados en el Senado de la República con todo valor, porque creo que eso es lo que hay que hacer en el Senado de la República, defender esta patria. Me tocará a partir del 20 de julio enfrentar directamente a los propios narcoterroristas a los que les regaló Juan Manuel Santos Las Curuna en el Senado. Allí tendremos que enfrentar a Iván Márquez. Tendremos que enfrentar a Santrich y a todos estos terroristas que tanto daño le han hecho a la patria. Pues lo haré con la misma contundencia con que lo he hecho hasta ahora. Aquí el propósito que le digo a los colombianos. Esta no es una lucha del presidente Uribe y de nosotros los del Centro Democrático. Cada colombiano tiene que levantarse todos los días a decirle a su familia, a sus amigos y a toda la gente que encuentre alrededor que el 11 de marzo será el punto de partida para que podamos impedir que un socialismo de izquierda en manos de Juan Manuel Santos, los narcoterroristas de la FARC y los partidos que lo han apoyado en esa alianza con la dictadura cubana y la dictadura venezolana se instaure en Colombia. Vamos a impedir que esa izquierda socialista se tome a Colombia, esa izquierda socialista que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica y que Juan Manuel Santos con los narcoterroristas de la FARC quiere implantar en Colombia. Eso es lo más importante que tenemos que hacer por ahora. Por supuesto que tengo muchas cosas que proponerle a Caldas. Yo he sido la voz en el Congreso de la República para defender este departamento. He defendido a los cafeteros de este país y me he convertido en la voz de ellos en el Congreso de la República. Lo seguiré haciendo. He sido la única voz en el Congreso que ha defendido este departamento de Caldas. Los incumplimientos de Santos con el aeropuerto del Café, con el puerto de Tribugá, los 160 mil millones de pesos que el ministro de Hacienda Cárdenas le quitó a Caldas del presupuesto de la Nación. Yo he sido la voz que ha denunciado los abusos de las fotomultas y la corrupción que hay detrás de las fotomultas en el municipio de Chinchina y La Dorada. Yo he sido el senador que ha denunciado los abusos de las autoridades indígenas en Río Sucio. Por supuesto que seguiré defendiendo a los caldenses en el Congreso de la República y por eso es que les digo hoy a los caldenses que me acompañen con su voto marcando el 17. en la lista de Senado, marcando el logo del Centro Democrático y el número 17. Yo seguiré defendiendo este departamento, este país, esta libertad y esta democracia en gravísimo riesgo en manos de Juan Manuel Santos. Termino con esto. Soy el único senador y candidato caldense que se opuso a la reforma tributaria y al aumento del IVA. Soy el único senador y candidato caldense que se ha opuesto de manera vehemente y contundente al corrupto, mentiroso y tramposo gobierno de Juan Manuel Santos. Soy el único senador y candidato caldense que se ha opuesto a la entrega de este país al narcoterrorismo de la FARC y a la estabilización de un socialismo de izquierda en Colombia. Yo tengo mucho que decirle a los colombianos de mi lucha por defender este país y este mi departamento de caldas. Lo seguiré haciendo si ustedes marcan Centro Democrático y el número 17 para seguir defendiendo estas ideas en el Congreso de la República. Esa es básicamente mi propuesta y es eso lo que hoy estoy compartiendo con los caldenses y con los colombianos. Senador, usted de pronto como el partido Alianzas Políticas, otros grupos lo están haciendo como el Partido Verde y el Polo y también el umbral de firmas con Vargas Lleras. ¿Ustedes cómo ven ese sentido? Nosotros Alianzas Políticas con otros partidos. Nosotros estamos proponiendo una gran alianza de todos los que hemos denunciado esta entrega del país al narcoterrorismo de la FARC, los que defendimos el no en el plebiscito, que lo ganamos y que se lo robaron finalmente. Los políticos que hoy le están pidiendo a los caldenses y a los colombianos que voten por ellos se burlaron de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de octubre. No tuvieron ningún problema con una proposición en el Senado y en la Cámara de Representantes. Los mismos que hoy le piden apoyo al pueblo colombiano, todos los partidos que usted ha nombrado no tienen ningún problema en pedirle apoyo hoy a los caldenses y a los colombianos. Se burlaron del resultado de las urnas cuando democráticamente y muy particularmente en este departamento de Caldas, en los 27 municipios ganó el no. Hoy hay que decirle a todos esos candidatos que con qué cara vienen a pedir el apoyo de los ciudadanos cuando se burlaron del resultado en las urnas, cuando apoyaron el aumento del IVA, cuando apoyaron la reforma tributaria y cuando lo único que han hecho es aprovecharse de la mermelada corrupta del gobierno de Juan Manuel Santos.